Papá, estamos en vivo, estamos en vivo Oiga, mire usted, que movimiento le traemos al Día del Castillo, Beltrán Torres Alvin Mande su fotografía, mande su fotografía Oiga, que movimiento papá Rico y suavecito venimos el día de hoy Ambiente total papá Mire, puro movimiento y cintura, puro estilo hondureño, puro estilo catracho Pero hoy venimos con el mejor ambiente, la mejor música, el mejor espectáculo Nosotros le traemos la mejor música para que usted se ponga en gozadera completa